Hoy lunes 16 de agosto en punto de las 11.05 de la mañana, el presidente de la Fundación Álica, Antonio Echavarria Domínguez, inauguró el curso de capacitación para la elaboración de proyectos con visión de equidad y género. Este curso tiene como objetivo principal lograr que las mujeres nayaritas tengan la oportunidad de consolidar proyectos productivos y estos a su vez les permitan generar más recursos y con ello alcanzar un mejor estilo de vida. Es importante destacar que estos cursos de capacitación, el Grupo Álica los ofrece en coordinación con la diputada federal Martalena García Gómez, quien por cuestiones de trabajo no asistió al evento. Antonio Echavarria Domínguez, actual presidente del Grupo Empresarial Álica, al hacer uso de la palabra, expresó que uno de los objetivos de esta fundación es la de promover el desarrollo económico, social y cultural de los nayaritas, sobre todo de las mujeres. Posteriormente el ex gobernador del estado expresó que los jóvenes de ahora necesitan de más capacitación, de mayor organización, de una mejor planeación, pues dijo que mientras la juventud no aprenda a aplicar todos estos elementos, van a seguir dependiendo del famoso paternalismo y populismo que tanto daño les ha provocado a los nayaritas y a los mexicanos.